Si pudiera Te enseñaré a vivir mis versos y canción Te sellaría con un beso la razón Si pudiera, yo nadara con te entre tus buenas Si yo pudiera, hoy cambiaría mis sonrisas por tus penas Cabe duda, tus sonrisas se desnudan mis ternuras Con tu piel, quiero vestidas de pasión y de locura Si pudiera, viviría cada minuto de mi vida Para animarte y al fin gritarte que te amo y que te extraño Y con tu aliento, calmaré el fuego de este amor que llevo dentro Si pudiera, llevar algún rincón cerca del cielo Donde la lluvia y un arco iris se confunden en un beso Cada mañana, tenerte aquí para decirte que te quiero Si pudiera, yo nadara con un beso entre tus venas Si yo pudiera, hoy cambiaría mis sonrisas por tus venas No cabe duda, tu sonrisas se desnudan mis ternuras Con tu piel, quiero vestidas de pasión y de locura Si pudiera, viviría cada minuto de mi vida Si pudiera, viviría cada minuto de mi vida Y con tu aliento, calmaré el fuego de este amor que llevo dentro Si pudiera, llevar algún rincón cerca del cielo Donde la lluvia y un arco iris se confunden en un beso Cada mañana, tenerte aquí para decirte que te quiero Veniendo a nuestro hasta perdernos en el tiempo Calmaré al fin de esta obsesión De ser tu dueño Si pudiera Llevar algo que no quede Y la lluvia que no tiene Ac payments en fin de esta obsesión Como dirían mi vida ¿Qué es que sabes que te bendecida de la lluvia del día? Gracias por ver el video.